Los fundamentos de la iglesia del nombre de Jesús son los siguientes. Primero, el arrepentimiento. Segundo, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Tercero, ser llenos, recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Amén. Cuarto, la santidad. Amén. Y hace unos cuatro días o unos ocho días estábamos hablando de la santidad. Hoy vamos a hablar de la fe. Amén. Un fundamento de la iglesia del Señor, la fe. Amén. Y luego sigue el amor. Vamos a ver cuando Dios permite que podamos hablar del amor. Gloria a Dios. Si usted quiere darle una alabanza al Señor, hágalo. Amén. Amén. Más el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Estábamos leyendo en el inicio del culto. Capítulo 11 del libro a los hebreos. Amén. 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 Estábamos mirando allí. Que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. 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 Es seguridad. Amén. 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 por fe, gloria al Señor, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, aunque Caín pudo haber llevado mucho más, pero Abel lo ofreció con fe, con seguridad, con confianza, creyendo, obedeciendo a Dios, amén, entonces Dios se agradó de la ofrenda de Abel, amén, gloria a Dios, y así continuamos a través de la Biblia, de la palabra de Dios, encontrando a hombres y mujeres que por fe alcanzaron grandes victorias, amén, gloria a Dios, y por fe estamos hoy aquí, cierto que sí, porque aquí no tenemos nada que nos llame a la atención, cierto que no, ni una imagen, aquí no tenemos algo que nos pueda distraer o atraer, aquí venimos por fe, amén, convencidos que si venimos enfermos, Dios nos nos sana, amén, la mayoría de nosotros vinimos al culto y traíamos problemas y dificultades, pero tan pronto entramos a la puerta, ya a la entrada y empezamos a caminar hacia acá, se nos olvidaron los problemas, amén, y posiblemente durante la predicación, durante la adoración, durante el cántico, durante la alabanza, durante el tiempo que usted y yo estuvimos arrodillados, Dios ha empezado a solucionar nuestros problemas, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria, aleluya, 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 santo, santo, santo es Dios, aleluya, gloria al Señor, por la fe, Abraham siendo viejo, y habiendo recibido de Dios, la promesa, que sería padre de multitudes, aunque estaba viejo, y Sara ya de edad avanzada, por fe creyeron que iban a tener un hijo, amén, y exactamente Dios cumplió su promesa en ellos, porque lo uno, Dios cumple lo que promete, y lo otro, cuando un hombre o una mujer le crea a Dios, y le es obediente, Dios hace en él lo que necesita, amén, gloria a Dios, gloria al Señor, el Señor, dice la palabra que por fe, muchos de los profetas, en Hebreos 11, 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, la mayoría de ellos esperaban, estar en la presencia de Dios un día, gloria a Dios, pero la mayoría de ellos murieron, y algunos de ellos no alcanzaron ni siquiera a llegar a la tierra prometida, aquí la física, allá donde Dios le había prometido a Abraham, muchos de ellos, durante muchas generaciones, esperaron ellos y no alcanzaron, y entonces dice la Biblia, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos, sobre la tierra, amén, ellos confesaban, que ellos no eran de este mundo, amén, que ellos tenían una patria celestial, que Dios les había prometido, llevarlos a un lugar, donde sería un eterno descanso, aleluya, pero la mayoría de ellos murieron sin alcanzarlo, pero lo miraron de lejos, por fe, gloria a Dios, aleluya, porque lo que estos dicen, el 14, claramente dan a entender, que buscan una patria, amén, posiblemente, hoy en día, si una persona nace en Estados Unidos, se siente orgulloso de ser americano, y habla mucho de su patria, pero nosotros nacimos en Colombia, y somos colombianos, y no lo negamos en ningún lugar, porque amamos nuestra patria, amén, cierto, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una patria excelente, amén, posiblemente, no sabemos algún día de estos, cambian las políticas, o las constituciones, o bueno, no se sabe que pueda haber, y ya no seamos colombianos, sino que sea, podemos ser, venezolanos, o ecuatorianos, o cualquier cosa, no, y esto se puede acabar, esta patria que tanto amamos, pero la patria celestial, la ciudad hermosa, que esperaban aquellos patriarcas, esa es la que esperamos nosotros, porque no somos de este mundo, hermano, no somos de este mundo, somos del reino celestial, aleluya, somos extranjeros, aquí somos albenedizos, aleluya, por eso muchas veces, hermano, muchas veces a usted y a mí, nos miran como emigrantes, ¿cómo miran a los emigrantes, hermano, Mano de Viajo? Madre, pues, a mí me ha tocado unos chascos difíciles, hermano, difíciles, pero en medio de esas situaciones, yo, yo levanto mi frente y digo, bueno, yo no soy americano, dicen, y soy latinoamericano, pero hay una patria celestial donde a mí no me discriminan, porque para Dios somos todos iguales, aleluya, Él no hace excepción de persona, para Él somos sus hijos, indio, blanco, negrito, como sea, pobre, rico, lo único que espera Dios de nosotros, es que tengamos confianza en Él, o sea, que tengamos fe en Él, porque la misma palabra de Dios dice allá en Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén, sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya, entonces, con esa confianza que tenemos, como hemos creído en Él, estamos en obediencia, aleluya, tenemos seguridad, amén, ¿cuántos se sienten seguros? ¡Gloria a Dios! Dicen que en Colombia hay mucha inseguridad, donde quiera que uno sale, la gente dice, pero inseguridad por aquí, roban por ahí, atracan por allí, pero nosotros estamos en la mano del poderoso, vamos, venimos, pasamos, entramos, salimos, para nosotros, yo digo, no existe inseguridad, porque nuestra seguridad es Cristo Jesús, amén, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria, aleluya, aleluya, dice la palabra, en Hebreos 11, 15, pues, si hubiesen estado pensando, en aquella, de donde salieron, ciertamente, tenían tiempo, de volverse, y está hablando, del pueblo de Israel, ellos, salieron de Egipto, cuatro generaciones, que estuvieron esclavos, aleluya, pero, salieron, pero siempre mirando, y confiando, en la promesa, de Dios, aleluya, gloria al Señor, ustedes que creen, Dios había podido sacar al pueblo de Israel, en esos tres días de oscuridad, acierto, haberlo cogido, y sacado de allá, sin que los egipcios, se hubiesen dado cuenta, pero, saben una cosa, Dios quería demostrar, su poder, su gloria, su misericordia, su amor, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los egipcios, por eso, lo sacó con mano fuerte, aleluya, con milagros, con prodigios, con señales, porque Él, les quería demostrar, que sólo hay un Dios, en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y que como Él, no hay, aleluya, aleluya, gloria a su nombre, santo, santo es Él, ellos habrían podido querer devolverse, pero no se devolvieron, aunque muchos murieron, aunque muchos murieron, y la mayoría se quedaron en el desierto, pero yo sé que muchos de ellos, confiando y esperando en la promesa, pero, el 16, dice, pero anhelaban, una mejor, esto es celestial, anhelaban una ciudad, mejor, una ciudad celestial, aleluya, gloria a Dios, por lo cual, Dios no se avergüenza, de llamarse Dios de ellos, porque, les ha preparado, una, ciudad, amén, no se turba vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo Jesús, en la casa de mi padre, muchas, muchas, pero muchas, moradas hay, aleluya, gloria a Dios, gracias al Señor, ahora, Dios nos ha prometido, una ciudad celestial, amén, a usted, y a mí, Dios nos ha prometido, una ciudad celestial, una ciudad, hermosa, y quiero decirle, que esa ciudad, que Dios nos ha prometido, hubo un hombre de Dios, mire, ellos solamente, oían, ahora Dios, nos deja plasmado, en la palabra, amén, en esta, en la Biblia, en la palabra de Dios, nos deja plasmado, y nos describe, esa ciudad, amén, gloria a Dios, y sabe una cosa, esa ciudad, mide, doce mil, estadios, de largo, de ancho, y de alto, doce mil, estadios, un, matemático, que me diga, cuánto, mide un estadio, de fútbol, bueno, ciento, siete, metros, de largo, y setenta, de ancho, eso es un estadio, gloria a Dios, pero como aquí, no se trata, de decir lo que nosotros, queremos decir, sino lo que la Biblia dice, porque eso, eso es el tema, como dice la escritura, entonces vamos a ver, esa ciudad, gloria a Dios, quiera que la veamos, hermano, aleluya, pues Dios nos la dejó, descrita aquí, en la palabra, en el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, alabado es su nombre, santo, santo es el, amén, Apocalipsis veintiuno, si tiene la amabilidad, hermana, o hermano, que proyecta, y las escrituras, Apocalipsis, capítulo veintiuno, versículo nueve, está, Juan el teólogo, en la isla de Pasmo, ya casi para morir, si, abandonado, por la sociedad, abandonado, por todos los que, le conocieron, pero, no abandonado por Dios, amén, sabe que, a Juan lo abandonó la sociedad, lo abandonó su familia, lo abandonó todos los que creían, o pensaba él que lo amaban, pero Dios, estaba con él, y allá en la isla de Pasmo, Dios empieza a mostrarle, lo que nos está, enseñando, a nosotros, que es lo que nosotros esperamos, un día mejor, una ciudad, hermosa, con unas discriciones, incomparables, aleluya, yo no sé, si usted conoce, de perlas, o de joyas, pero quiero decirle, que esas perlas, esas joyas, que habla la escritura, están, allá, plasmadas, en las paredes, en las puertas, en los tinteles, y en los cimientos, de esa ciudad, aleluya, aleluya, dice la palabra, vino entonces, a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas, llenas de las siete plagas, prosteras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré, la desposada, la esposa, del cordero, y me llevó, en el espíritu, a un monte, grande, y alto, y me mostró, la gran ciudad, santa, la Jerusalén, que descendía, del cielo, teniendo, la gloria, de Dios, y su fulgor, era semejante, al de una piedra, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal, aleluya, este mármol aquí, se ve bonito, porque gracias a Dios, lo han puesto bonito, y que bonitos, son los pisos de mármol, aleluya, pero incomparable, no se puede comparar, a los cimientos, y al piso, y a las puertas, de esta ciudad, aleluya, cuyo arquitecto, cuyo arquitecto, es el mismo Dios, gloria, Jesús, teniendo, la gloria, de Dios, y su fulgor, era semejante, al de una piedra, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal, tenía un muro, grande y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus, de los hijos de Israel, y al oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas, el catorce, y el muro de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, las doce nombres, de los doce apóstoles, del cordero, aleluya, ahí estaba Juan, ahí estaba Juan, y Dios no lo había abandonado a Juan, gloria a Dios, y el muro de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombres, de los doce apóstoles, del cordero, el que hablaba conmigo, tenía una caña, de medir, de oro, aleluya, era de oro, para medir la ciudad, sus puertas, y sus muros, la ciudad, se haya establecida, en cuadro, y su longitud, es igual, a su anchura, y él midió la ciudad, con la caña, doce mil, estadios, aleluya, gloria a Dios, doce mil estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella, son iguales, y multiplica, doce mil, por ciento siete, aleluya, que ciudad, grande, y como es de, grande, y espaciosa, es hermosa, aleluya, y midió su muro, ciento cuarenta, y midió su muro, ciento cuarenta, y cuatro codos, medida de hombre, la cual es de ángel, el material de su muro, era de jaspe, pero la ciudad, era de oro, puro, amén, semejante, al vidrio, limpio, y los cimientos, del muro, de la ciudad, estaban adornados, con toda, piedra, preciosa, el primer cimiento, era, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jasinto, y el duodécimo, amatista, aleluya, aleluya, de estas piedras preciosas, yo no conozco, y no la esmeralda, aleluya, pero se imagina usted, la enorme esmeralda, que forma, parte, de esos doce cimientos, de la ciudad, aleluya, 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 gloria a Dios, las doce puertas, eran doce perlas, cada una de las puertas, era una perla, y la calle de la ciudad, era de oro puro, transparente, como el vidrio, aleluya, aleluya, y aquí la gente se mata, por un pedacito de oro así, gloria a Dios, nosotros no tenemos, esa necesidad, porque Dios nos ha, nos ha preparado una ciudad, con esos, con esas calles, ese piso, todo de oro, transparente, como el vidrio, aleluya, gloria a Dios, alabanzas, aleluya, y bueno, y las perlas, y las riquezas, que hayan allí, aleluya, son suyas, son de Dios, son mías, porque Él nos las ha preparado, para nuestro bien, amén, las doce puertas, y de vidrio, y no vi en ella, esto es lo que más, me agrada, mire, y no vi en ella, templo, si en esa, en esa ciudad, no hay templo, Juan no vio templo, en la ciudad, y en Jamundí, hay varios templos, pero en esa ciudad, no hay templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella, y el Cordero, amén, el Señor, es el templo, y la ciudad, no tiene necesidad, de sol, ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria, de Dios ilumina, y el Cordero, es su lumbrera, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, yo no sé, si usted, yo no sé, si usted, como me ha pasado, a mí, se puede transportar, por la fe, aleluya, a esa ciudad, aleluya, pues yo, por la fe, me he transportado, a ella, cuando leo, su palabra, y solamente, me caen, lágrimas, lágrimas, de regocijo, sabiendo, que sin ser, merecedor, Dios, ha tenido, tanta misericordia, aleluya, gloria a Dios, y dice el 24, y las naciones, que hubieran sido salvas, y las naciones, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, aleluya, y los reyes, de la tierra, traerán su gloria, y honor, a ella, 25, sus puertas, nunca se cerrarán, nunca serán cerradas, de día, pues allí, no hay noche, aleluya, allí, no hay noche, gloria a Dios, y llevarán la gloria, y la honra, de las naciones, a ella, pero cuidado, que hay una advertencia, gloria a Dios, no entrará, no entrará, en ella, ninguna cosa, inmunda, que hace abominación, o mentira, sino solamente, los que están, inscritos, en el libro, de la vida, del cordero, a su nombre, la gloria, aleluya, oh, si señor, aleluya, aleluya, porque la importancia, de ser bautizado, en el nombre de Jesús, yo no sé, cuantos estuvieron, en esa enseñanza, la importancia, de ser bautizado, en el nombre de Jesús, aleluya, amigos, que están esta noche, con nosotros, si usted no ha sido, bautizado, en el nombre de Jesús, que espera, hágase bautizar, en el nombre de Jesús, para que quede, escrito, en el libro, de la vida, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, y mire, lo que sigue diciendo, el 22, hermano, que se duerme, y nunca ora, hermano, que, que Dios, nos ha dado, la oportunidad, de orar, y no oramos, hermano, que Dios, nos ha dado, la oportunidad, de, de llevar, este mensaje, a otros, y no lo hacemos, hermano, que Dios, te ha dado, y nos ha dado, tanto tiempo, para limpiarnos, para apartarnos, de las cosas, que nos impiden, y no lo hacemos, hermano, yo lo invito, en el nombre de Jesús, la palabra, es clara, es eficaz, y también, cortante, como espada, de doble filo, no entrará, en ella, cosa inmunda, o que hace abominación, y mentira, gloria a Dios, gloria a Dios, es, es pues, la fe, la certeza, de lo que se espera, y de lo que no se ve, así que, por fe, en el nombre de Jesús, hoy, empecemos, una vida nueva, y vivamos, como Dios, quiere que vivamos, como Dios, quiere que estemos, para el día, de su venida, yo no me quiero perder, yo no me quiero perder, yo sé que usted, tampoco, pues el altar, está aquí, aleluya, si algo, tiene que ofrecerle, a Dios, ofrezcale, en esta noche, su vida, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y la gloria a Dios,